Ya también estás de luto Cervecería de dulcioros Porque ya no está en dueño Solo quedan sus recuerdos Pero ante sus amistades Él vivirá dentro de ellos Con tristeza recordamos Porque se pongan amigos En donde quieran que estés Ahí te mandamos saludos Aunque a los tres o nosotros Escucharás tu corrido Agaritos han dejado Nunca lo echen al olvido Y se tiene que resonarlo Escuchando sus corridos Como el que le están cantando Miguel, Beto y Margarito Ya te nos adelantaste Porque así Dios lo ha querido Las cartas de lavado También se han entristecido Solo están en la mesa Pues quiere jugar contigo Haga, mi amor Haga, mi amor Haga, mi amor Nunca lo echen al olvido Y se tiene que recordarlo Escuchando sus corridos Ojalá que le están cantando Miguel, Beto y Margarito Escuchando suscríbete Música ¡Gracias!